...¿dónde nos has traído hoy José Má?... ...pues hombre, estamos relativamente cerca... ...esto es término de Torreola de Ribota... ...que es un pueblo que está justo al lado de nuestro... ...está por carretera a 6 kilómetros de nuestro... ...y estamos entre medio de los dos pueblos... ...y venimos a sembrar aquí... ...porque estos días, como hemos comentado anteriormente... ...o u otros días, ha llovido bastante... ...están las tierras un poco pesadas... ...y hay que ir buscando un poco... ...o el tipo de tierra, o la parcela en concreto... ...un poco, zonas por donde ha llovido algo menos... ...porque ha llovido mucho y van las tierras... ...pues como os digo, un poquitín pesadas... ...y venimos a sembrar cebada, a esta parcela aquí abajo. Recién labrada, vemos la tierra. Sí, mira, la labró mi padre hace un par de horas... ...esta también la quería haber labrado... ...pero nada más que es un poco más arcillosa... ...no se le ha dejado... ...y esta sí que nos ha quedado muy bien... ...esta, la labramos, la labramos en el mes de septiembre... ...después, le salió mucho valle con la sulfate... ...y la he labrado ahora a mi padre... ...y se ha quedado muy bien, se ha quedado la tierra bastante suelta... ...ahora pasaremos con la sembradora... ...y cuando sobre un poco, espero que le pegue un par de días o tres el aire... ...si ahora no llueve, le pasaremos el rulo... ...que si lo pasamos ahora muy seguido, igual se queda muy dura. ¿Qué vamos a sembrar aquí? Aquí vamos a sembrar Graphic, la variedad Graphic... ...llevo ya varios años sembrándola y funciona muy bien... ...es una cebada de ciclo alternativo... ...pero más bien tirando a largo... ...es una cebada que hay que sembrar en torno al mes de diciembre... ...no es una cebada pura de invierno... ...de sembrar como otras veces en el mes de octubre... ...y se adapta muy bien... ...porque yo la he sembrado en diciembre... ...y la he llegado a sembrar los primeros días de marzo alguna vez... ...y ha sido buena... ...sembrada en secano fresco o en vega o en el mes de marzo... ...esa cebada le hemos cosechado buenas medias... ...estamos en el tiempo de hacer la siembra... ...y tenemos las tierras en condiciones... ...y queremos hacerlo cuanto antes... ...porque luego viene más trabajo. ¡Que se amontona la faena, Josema!